Gracias por estar con nosotros, es un placer acompañarte en estos tapones, señores, y ustedes a nosotros, porque de verdad que la pasamos súper bien, la UCA, la.ucca en Instagram, síguenos ahí, el mío es Brea Frank, Mentol30, Anelfa Núñez, José Matos, miren, le pasó esto, le está pasando a un amigo lo siguiente, él cometió un error, le fue infiel, o sea, un lío, un lío, mano, la tipa llamó a la mujer, una locura, pero una locura, un tipo con matrimonio de tres años, una vaina bonita, y yo le digo, o sea, yo le digo, brother, yo le digo, brother, oye, si tú estás tranquilo, estate quieto, y él se alocó, se alocó, yo, se alocó, mano, ella le descubrió los mensajes, duraron como tres meses separados, cacao, cacao, porque él quiere a su mujer, oye, qué vaina, pero le pegó cuernos, sí, brother, y habló con la mujer el miércoles, pasado, ella está donde la mamá, ella le está diciendo que ella vuelve con él, con la condición, de tener una relación abierta, ¿qué es una relación abierta? si tú le das, yo le doy, dar un giro, tú por tu lado, yo por mi lado, pero vivimos juntos, pero que se lo va a, o sea, una, le salió con una sol, le salió con una melodía, que ni de acá, él me dice, Francis, o sea, le estoy hablando de esto un asunto casi personal, ¿entiendes? Porque es de alguien muy cercano a mí, y yo dije, mira, voy a hablar de eso en la radio, porque de verdad, y él está escuchando, él le fue infiel, ella le está diciendo ahora, entonces lo que me dice, cuidado si ella era así, Francis, y hebrea, yo no lo sabía, de que a ella le gusta eso, yo quisiera mentor 30, José Matos primero, ¿tú aceptarías eso? No, no, y eso, que él está en error primero, él está en falta primero, porque él le fue infiel, pero yo no le acepto eso a nadie, yo si te pego cuerno, yo te pido perdón, y si usted me perdona, usted me perdonó y ya, pero no diga que tú me vas a perdonar, diga que tú haces lo que tú quieras, no, 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 porque el hombre no te ha estructurado para aguantar una infidelidad, y eso, ¿pero cómo así, manito? No, 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 ¿pero cómo así? Oye, ¿y la mujer sí la puede aguantar? Para aprender, cuéntame más. Porque la mujer es más noble de corazón, el hombre no, el hombre es más desgraciado, entonces, como el hombre es más desgraciado, no puede aguantar eso, entonces, no, 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 yo no estoy estructurado. O sea, que la mujer es como el chapulín, ¿cómo? se aprovechan de su nobleza. Exacto, exacto, entonces la mujer en su justa nobleza, aprende a perdonar, el hombre no, entonces yo, a mí tú me perdonas, y empezamos de cero, y tú vuelves a confiar en mí, pero di que di que relación abierta, no, maestro. Mentor 30. No, eso no es nada, pero si es Rulay, es Rulay, no, sí, pero si es Rulay, yo no lo sé, está bien. Pero José, ¿no es mejor tú saberlo? No, tú estás loco, no, porque acuérdate que tú vas a hacer de todo también, no, pero, sí, pero como quieras. Tú prefieras hacerlo tú solo. Exacto, yo prefiero hacerlo yo. Yo soy un egoísta. No, bueno, soy imperfecto, vamos a ponerlo así, imperfecto lo que yo soy, imperfecto lo que yo soy, claro, Si es Ruling, es Ruling, no, y si es Chilin, es Chilin, pero si es Rulay, es Rulay. Otra cosa que le decía ayer, tuve una conversación de muchas horas, yo le decía a él en mi casa, que, brother, quizás ella te está diciendo eso para ver cómo, cómo tú te comportas, como a medio de castigo, y no va a hacer nada, porque yo no le veo a ella esa, esa forma, ella nunca da un lude. En la posición que él se encuentra, es que ella y ellos eran pareja normal, y fue que él desafinó un pequeño desliz, ella le llegó, y ahora ella quiere ese flow, puede ser ahí, si aplica lo que tú dices, que puede ser para medir el kit, para medir el kit, y no acepte para mí, porque ya usted viene de, claro, ahora sí, y ese flow venganza, si es una chica que usted conoce, y tan, Rulay, Rulay, exacto, si tú andas a 100, yo a 165 mojados, 809-562-2732, esto es algo nuevo para mucha gente, si alguien lo ha vivido, si conoce, si quiere orientarnos, ¿qué le recomienda este hombre? Hello, Buenes, Brea, Mío, Mentor 30, EO, José Matos, Dámelo, yo lo acepto, yo lo acepto, wow, qué grande eres, 809-562-2732, un hombre, Hello, Buenas, Hello, Adelante, tú amas a tu mujer, ¿verdad? Tú quieres a tu mujer, Oye lo que hay, ahí es dependiendo, porque si fácilmente, a lo mejor lo que está intentando, fácilmente, si el hombre le resuelve como vaya a la mujer, si la atiendan, que ella al principio diga que quiere algo Rulay, fácilmente no hace nada después, y por ahí que sigue lo tuyo tranquilo. Pero el agravante es que si tú aceptas el acuerdo, cuando ella puede no entrar de una vez, pero si en seis meses, ella te sale con eso, yo te lo dije hace seis meses. Es verdad, yo te di tu luz ya, no, 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 oye, no acepten eso, no, 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 a mí perdóneme y empecemos de cero. ¿Por qué que tú eres? No, pero tú estás loco, ahora el hombre va a dar un besito en la calle, y no va a disfrutar ese besito, porque es lo que va a estar pensando ahí. El maltilleo. Cada vez que yo de uno, ella va a la quince. Pues yo trabajo más que él. Eh, no, 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 eso no puede ser. Hello, se fue, está 809-562-273-12 en la Universidad de la calle, por la bacana 105.7, en la aplicación de Brea, y toda la gente que nos sigue, hello, se fue, Dios mío, bloqueada las líneas, another one, hello. Hello, bueno. Mío, dímelo, ¿dónde andas? Brea, óyeme, eh, no, muchachos, si él te enamorado, qué suerte de eso, pero eso no, que no se lo aguante a nadie. Ay, gola. Los tigres tanquillados, ¿no? Ustedes, que es Brea, que están conmigo. Gracias, bro. Cógese de bol, Pero eso... Tú, porque si es abierta, hay honestidad, tú llamala. ¿Dónde tú estás? No, aquí con Mentor, que me va a romper mi... O sea, que, que, perdón, que voy a ver a Mentor. Que te dice, tú sabes quién es Tor. Mañana, mañana, te toca mañana, bebé. Con ese martillo, no, no, eso no aguante. Me van a voltear como una media. Es lo bueno. Es lo bueno. Dime, mío. El que me engaña una vez, sin vergüenza es. Si me engañan dos, sin vergüenza yo. Si me engañan tres, pero ven acá, a ver quién es que yo soy hijo. Es una pregunta, pero él es que está engañando. De verdad. Dios mío. Yo quisiera... Vamos a abrir la línea de damas. A ver, porque tú dijiste que la mujer es más noble. Claro, es más noble. Que la mujer aguanta cuernos. O se mató. No, 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 espérate. Él no dijo eso, que es más noble de corazón y que los tolera más. Exacto, que perdona más fácil una infidelidad. Eso es lo mío. Oh, no. Helado, buenos. Adelante, Merton, Merton. Antiguo patrón. ¿Qué piensas mi brócoli? Luego de saludar. Depende. Porque si la relación de nosotros antes era, ya tú sabes, mi mamá, todo el mundo lo sabía, hijo de por medio, yo no entro. Ahora, si una carne, que me gusta mucho, la relación era en serio, no quiero soltar eso, pero que no fuertes allá, yo entro en esa, un día llevamos todo, nos matamos todito ahí, chévere. Pero recuerda que tu pareja, tu pareja de tres años. ¿Estás con hijos de todo? No. No, no, eso fue lo que pregunté, si hay hijos, puede ser que uno se ponga un poquito cosas. Si no hay ese involucre, vamos a seguir matándonos, hasta que yo un día diga, bueno, ya no aguanto esto, porque como usted dijo ahora, es muy difícil. ¿Dónde tú estás? No, que el mentor 30 me trajo, ya es problemático. Un lío, un lío. Y yo voy a revelar algo. Ay, Dios mío. Un estudio que hizo la UCA, en República Dominicana. Muchas parejas, están viviendo eso ahora mismo. ¿Relaciones abiertas? Sí. No, por diablo, está en la familia ahora. Señores, miren, relaciones adultas ya. Yo le estoy hablando a algo a ustedes, no se sorprenda. El demonio se apoderó de la familia. Están juntos por los compromisos, no ya por manas. Ante la sociedad, ¿qué es abierto? Ante la sociedad, vamos a salir, vamos a salir en una revista, somos tú y yo pareja. Ella anda con el de él, yo ando con la mía. Peor aún, hay mujeres que son tan abiertas que le consiguen parejas a su esposo. No, pero no, pero no, pero no, no, que la Biblia, no, la Biblia. No, porque yo no estoy, recuerda que la Biblia dice no matará y la gente lo hace, la Biblia dice todo y el ser humano lo hace. Malditos seamos todos mil veces. Señor, ven pronto y llévanos. Bueno, ¿cómo ves? No, que te lleve a ti. ¿Usted qué quiere ir, maestro? Es la buena. Pero no me dejaste decir por qué yo la acepto. ¿Por qué? Oye, porque así yo tengo la amante en la casa, porque qué vamos a hacer. Ya, ya pasase una amante, si entramos a esa relación abierta, ya yo me voy a buscar un oficial en la calle. Ya la tengo ahí para cuando yo llegue a calentar. Ay, sí. No, pero que cuando hay hijos uno no piensa así. A mantener dos casas, va a ir. No, es que cuando el hombre está pechado no le llegan esos pensamientos que te están llegando a ti, ¿no? Y es fácil para uno decir, no, yo hago... Señores, no es que tú enamorado y tú imagínate a tu esposa que la tengas en cuatro blogs, ¿no? ¿Como lo vehículo en el bro? ¿Es como lo vehículo en el bro? No. Hay un maestro, no. Pero una cosa, si tú no te lo imaginaste cuando tú lo haces tú solo. No, porque cuando yo lo hago yo solo yo no me imagino nada. Ah, porque es lo que te digo, soy imperfecto. Hello. Ay, las de los hombres son como José. Eso verá. Tu conversación brea fue con mi marido. Nosotros, la única diferencia es que tenemos más tiempo. Es verdad, ¿tú le propusiste eso a él? No, mire cómo fue, él parece como que tenía su carnita vista y me metió el tema de las relaciones abiertas. Nosotros lo habíamos hablado al principio de la relación que para mentirnos era mejor como que no lo dijéramos. Claro. Entonces, yo le dije en aquel momento que sí, que estaba bien, pero a mí me había olvidado eso. Bueno, en un momento yo lo veo como raro y yo le, y yo le lo confronto y él me dice que sí y me dice que no hay problema porque ya lo habíamos hablado. Claro, se puso alante. Fue simplemente inteligente. Ajá. Yo le dije, claro, mi amor, no hay ningún problema, pero yo la quiero conocer. No, espérate, espérate, espérate. ¿Y entonces? No, fuimos unos centavos, yo los invité a salir. Ahí, ¿no? Nos sentamos en un sitio en la fe y yo fui fabulosa y la muchacha me habló. ¿Tú pagaste de todo? Yo pagué de todo. No, pues tú le intimidaste. Llegué en mi carro, pero él llegó en el carro de él con ella, tranquilo, todo el mundo. Espérate. Bueno, pues, de ahí para adelante todo se derrumbó porque ellos no aguantaron el kit. Entonces, para completar, yo le dije, bueno, mi amor, como yo no lo había pensado, pero yo estoy pensando como que yo puedo dejar que yo tengo un par de gente, tú sabes que uno siempre tiene su gente que le da su like. Claro, su cotón. Y entonces yo llegaba y era muerte de risa y con el celular, aunque fuera con mi mejor amiga. Ay, ¿y ahí entonces el tipo? Y durante tres meses. ¿Y qué te dijo él cuando acabó esa relación? No, que ya no sentía lo mismo, que él estaba pensando dejarla. Ajá. Eso fue experimentando. ¿Y tú vas a seguir? Porque yo empecé a decirle, mira, y si yo voy a salir, tengo que decirte, y si yo voy a quemar, a martillar, tengo que decirte. Ay, Dios mío, ¿y qué él te decía? Se desprogramó, desprogramadito. Al fin y al cabo, él la soltó y tú nunca hiciste nada. Él la soltó. ¿Y tú nunca hiciste nada? Él la soltó. ¿Y tú? No, en verdad yo no quería estar con nadie. Ey, ey, ey. Porque si uno, lo que pasa es que como yo lo veo, las relaciones tienen etapa. En este momento de mi vida yo sigo asfixia de mi marido. Claro. No hay problema. Entonces yo no hice uso de mí, de mi posibilidad. ¿Tú lo hiciste ver lo que él podía perder? Por estar con frecura por fuera. Ey, ey, qué duro. Qué duro. Y ella explotó la risa y el tipo rápido con la oreja caliente. Y el tipo de yache le está andando. Mi amigo no se lo creía, nadie se lo creía. Claro. El sol de hoy nadie lo cree. Dios mío. Y un aplauso para esta dama. Ay, qué bien. Ministra de la Mujer Dominicana, nombrada. Y ahora te han divorciado, ¿verdad? No, están juntos. Están juntos. Están juntos. Y ese hombre llega tempranito, mancito. Es que yo pienso que, por ejemplo, mi esposo, lamentablemente, fue mucho señor Cristiano y como que corrió poco. Sí, sí, sí. Y yo sabía en mi mente que en algún momento eso iba a pasar por eso en un principio y yo le dije, sí, puede darse. Porque para yo no saberlo, para mí eso es peor. Pero hay gente que prefiere morir sin saber nada ni sin que le admitan nada y eso hay que respetar solo a esas personas. La historia se llama El tonto es él, la tigre eres tú. Qué dura. Qué dura, mi amigo. Un beso. La universidad de la calle. Nosotros hablamos de lo que vivimos. Ellos hablan de lo que nosotros le contamos. Bye, bye. La UCA se puso bacana.